¿Qué es la LSA? Todo es en LSA, es la primera y la única, significa que toda mi vida alcanzar la universidad para mí parecía un sueño imposible, eso era algo de los oyentes, yo no tenía ideas, desconocía el tema, por eso cuando vi que existía esta oportunidad, acepté, nos interesamos, vinimos enseguida, la primera vez que vine me sentí como un igual, porque obviamente estaba todo en LSA, nuestra lengua formal de nuestra comunidad y continúa estudiando acá en la facultad. Comencé el año pasado, en el 2018, empecé a asistir hace casi, más o menos, hace un año, menos de un año, más o menos. Y yo misma observaba que había información en Facebook, en redes sociales, en Internet, un montón de conversaciones entre mis amigos sordos, la comunidad sorda, que comentaban sobre la facultad. A mí ese tema me parecía muy lejano, no pensaba en eso, pero investigando en Internet me di cuenta que era importante y me puse a ver, quise más información, investigué, leí, si era importante que yo participara. Me presenté a cursar en 2018, pero desde hacía seis meses que ya había decidido lo importante que era venir acá, a Paraná. Era imposible imaginarme yendo a la universidad a estudiar, sentarme, no digo recibirme, ni siquiera me imaginaba siendo alumno de la universidad, nada de eso. Era como otro mundo totalmente diferente. Yo no terminé el secundario, abandoné de joven. Pensar en ir a la universidad era inconcebible, era inédito para mí, imposible totalmente. Es acá, en la Facultad de Trabajo Social, que me dio la oportunidad, me abrió una puerta, me permitió ingresar, me permitió tomar esa oportunidad que me daba de finalizar el secundario y también me permitió estudiar una carrera universitaria como la Tulsa. Esto ha sido un regalo de la vida, estoy muy sorprendida, nunca esperé esto para mí. Eso es para mí la información que más fuertemente hay que difundir, porque la verdad, para la vida de todos, pensar en el desarrollo del conocimiento académico es muy importante para todas las personas de la sociedad y las personas sordas son las más impedidas, es muy complicado para ellas llegar al conocimiento académico. Es extremadamente difícil, por lo cual me parece importante hacer amplia difusión, invitando a que vengan acá a la Tulsa, acá en la Ciudad de Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, porque nos ha abierto las puertas y todos debemos aprovechar esta oportunidad. Pero no solamente acá, sino también mostrar en todo el país para que todas las universidades tomen esta oportunidad para brindar educación de calidad para todas las personas. Y eso sí sería una integración real para todos nosotros. Cuando yo era joven, hace muchos años atrás, no había intérpretes en Argentina, había muy pocos. Estaban vinculados a la familia que nos ayudaban, los más cercanos como hermano, mamá, papá, o el mismo papá, ya grande, con el hijo pequeño que ayudaba a interpretar. No había difusión, no existían. Esos pocos intérpretes, cuando uno entraba a estudiar a la universidad o en la escuela secundaria, teniendo intérpretes de lengua de señas para que uno pudiera entender, no existía. Era impensado. No había. Esto significa que son barreras comunicacionales. Era imposible hablar en lengua de señas porque las clases siempre eran orales, lectura en español escrito, no se contemplaba mi propia lengua, por eso terminé abandonando el secundario. Era imposible llegar. Si bien hay personas que pueden llegar, implica demasiado esfuerzo. Un desafío muy grande. Yo lo dejé. Ahora, participar en la Tulsa me da la oportunidad. Voy a buscar finalizar el secundario con intérprete, con profesores sordos. Es un logro muy grande, muy importante para la vida de todas las personas sordas.